La parte de la formación docente, competencias docentes, la he estado viviendo de una manera en la que anteriormente sin darme cuenta y ahora darme cuenta de los cambios que han sucedido no nada más de manera profesional, sino también de manera personal. Ha impactado tanto así que me ha ayudado a dar mejor seguridad sin tambalear al momento de dirigirme hacia los alumnos. Ha impactado en mi vida personal. Considero que me ha hecho más fuerte. He podido desarrollar un poquito o afianzar un poco más las competencias que yo tenía y aperturar y aperturarme hacia los grupos, hacia cada uno de los alumnos. Aperturarme mejor hacia mis compañeros docentes en la manera de expresarme, de dirigirme. Y eso es lo que considero a lo que me ayuda a probar. Esta parte o este trabajo que hemos venido a realizar. Bueno, yo considero que el desarrollo de competencias como lo hemos venido a comentar en reuniones anteriores, es un proceso, igual que el desarrollo de competencias con los estudiantes, es un proceso de competencias docentes y competencias personales que también tenemos que desarrollar. No es únicamente competencias docentes profesionales, sino competencias docentes personales. Esas competencias docentes se tienen que ir desarrollando de la mejor manera. Y creo que con este trabajo que hemos desarrollado en lo personal, considero que se ha afianzado más en el sentido de que, por ejemplo, la experiencia que yo tengo de este semestre en particular fue el trabajo colaborativo que se hizo con los compañeros, en un salón de clases. Porque ese salón de clases yo observé, yo vi que efectivamente los estudiantes hicieron muy buenos trabajos. Muy buenos trabajos. Y me lo comentaban los estudiantes. Maestro, qué bueno que trabajamos en equipo y qué bueno que fueron tres materias. Esas son las competencias que tenemos que desarrollar nosotros como docentes. Pero obviamente implica un proceso, no es nada más de que desarrollar un proyecto y llevarlo a cabo, sino que implica todo un proceso. Obviamente también de formación continua, porque esto que hicimos aquí implica que también nosotros tendremos que ir mejorando el siguiente proyecto, tenemos que mejorar nuestras competencias personales también. Entonces, yo cómo me siento en el trabajo de las competencias docentes, me siento bien y reconozco que me faltan también muchas cosas por aprender, porque no dominan todas las cosas. Y saben cuánto es un poco más de pedagogía, de qué manera bella, de qué manera mía. Entonces, eso considero que son áreas de oportunidad también que tengo que mejorar. Bueno, yo, en mi caso, lo que estoy viviendo es como una transición. Yo tengo una formación en esencia individualista. O sea, así me desarrollé. Y ahora que estamos viviendo ya esto del trabajo de equipo colaborativo, para mí es una gran oportunidad porque puedo ver mis carencias, yo también puedo ver el apoyo del equipo. Yo siento fortaleza con el equipo. Entonces, estoy en esa transición. Yo, como decía hace rato, es cómo aprender a desaprender también. Y volver a aprender. Y volver a aprender. Y reaprender. Entonces, y en ese interés, ir desechando aquello que ya no funciona, ya no está vigente. Entonces, ¿cómo estoy viviendo? Pues es como, bien lo has dicho, es un proceso inacabado. Continuo. Continuo. Entonces, hay mucho por hacer. Yo siento que hay como un río enorme de posibilidades aquí. Y que no solamente está en cuanto a lo que estamos haciendo. Hay muchas otras cosas que podemos ir procurando. Y aparte, sobre todo aquí, y con los chavos del primer y segundo semestre, con los chavos del primer semestre, donde es la base. Es la base de toda su formación profesional. Y es ahí donde está la área de posibilidades. Muy, muy, muy interesante. Entonces, también como lo estoy viendo, como parte del equipo, la verdad, aunque yo no estoy aquí, pero es parte de que se está formando, ¿cómo se llama? Como la, sembrando una semilla. Se está sembrando una semilla y ya está. Ahí está. Con los nuevos compañeros que están llegando, con los alumnos que están dando sus testimonios de cómo han aprendido. Si tú quieres contracorriente en la administración, etcétera, etcétera. Pero ahí va. Ahí va. Entonces, por sí solo, el estar viviendo, pues no se impide. Todo eso, ¿no? La parte constitucional también de cómo se puede, digamos, alinear. Y en general, para mí... ¿A qué licenciatura tiene en cuanto a tu área? Haya contaduría de administración. ¿A contaduría de administración? Sí, exactamente. Entonces, yo ahí lo que se hace es que cambio, esa posición hacia un nuevo esquema que tanto es para los chicos como para mí a mí también esto me está orillando, obligando a un esquema de trabajo también sabes que nos permite implementar o diseñar nuevas estrategias nosotros como docentes con este modelo tenemos que diseñar y implementar nuevas estrategias ya no es como lo tradicional sino que también tenemos que utilizar las estrategias, los materiales porque otra de las cosas que tenemos que hacer es como que investigar que otras opciones de la tecnología que ya están saliendo ahorita podemos incorporar y eso hace que nosotros vayamos con sus paradigmas y vayamos, es que no sé no sé usar esta aplicación no sé usar esta plataforma entonces eso hace que a la vez nos vamos actualizando y nos vamos apoyando y va mejorando Bueno, yo no voy a hablar tanto de la tecnología sino de lo que para mí fue muy observable en mi caso entre el primero y el segundo ciclo de llevar la experiencia dos cosas la primera el primer ciclo trabajé con licenciatura más que nada en contabilidad y solo con un grupo de mercado y la experiencia fue muy enriquecedora porque los jóvenes de contabilidad son muy aplicados muy organizados o al menos fueron los grupos también su personalidad es muy ordenada en cambio los chicos de mercadotecnia del ciclo pasado eran chicos muy dispersos en este ciclo en el segundo trabajé básicamente con cuatro grupos de mercadotecnia no tres de mercadotecnia y dos de administración solo en uno repito que también les di clase en el primer ciclo con los grupos de mercadotecnia que tuve en este ciclo hay algo que me ayuda a darme cuenta de las diferencias por ejemplo en los estilos en las personalidades el chico de mercadotecnia es muy creativo es muy imaginativo a diferencia del de contabilidad no es que no lo sea pero es un poco más cuadrado en ese esquema le gusta seguir más instrucciones en cambio el de mercadotecnia es más abierto le gusta crear le gusta buscar y eso también implica que cuesta más ponerlo a que tenga un orden al revés de los jóvenes sin embargo en los grupos en los que coincidimos trabajar que fue el no primero era de administración y el otro grupo era de uno de mercadotecnia que estaba con el maestro con el maestro Tomás y en otro con Mine esos grupos hicieron muy buenos trabajos se involucraron con mayor precisión en el orden del proceso del proyecto y entonces ellos decían que el que varios maestros confluyéramos con ellos como decías tú fue muy importante porque era como recordar otra vez lo que tenían que hacer lo decía uno lo repetía el otro y lo repetía el otro entonces era como que la tarea que ellos tenían que comprometerse tenían que realizar pero también sabes que era un punto importante ahí y le mencionaba el acompañamiento sí el acompañamiento en un proyecto en un inicio pues se les complicó se les dificultó porque no sabían ni por dónde el acompañamiento de tres docentes sí entiendes desde diferentes perspectivas eso me lo comentaron o sea el acompañamiento que hay desde diferentes perspectivas entonces eso fue lo más enriquecedor para mí sí y lo otro fue como observarme a mí observarme a mí y verme cuál era mi diferencia entre uno entre el primero y el segundo y en el segundo en este en este segundo me sentí más ligera menos tensa más libre porque me di cuenta que llevaba al joven a explorar todo lo que tenía que buscar pero al final otra vez lo volvía yo a aterrizar en dónde tenía que verse esa producción en dónde tenía que expresarse cómo tenía que escribirlo entonces me siento más confiada en lo que estoy haciendo sé que tengo habilidades didácticas sé que las useo pero es importante comprender el método la metodología el seguimiento cómo lo tengo que hacer entonces pero estoy segura que en el tercero va a ser mejor porque ya será una tercera experiencia sé que lo ve mejor y creo que ahora con mayores elementos para no perderme porque hubo un momento en que yo yo siento que me perdí no me perdí sino como que me metí a otras cosas e hice como un vacío yo lo siento hice como un vacío y de pronto me di cuenta que estaba yo dejando de hacer algo y vuelvo a retornar pero cuando yo tengo un vacío obviamente mi grupo lo refleja entonces que me doy cuenta que yo tengo que llevar también mi propio diario de clase no solamente los chicos llevar mi diario del proyecto para que yo pueda ir registrando mi propia experiencia y bueno yo se los comparto a ustedes porque a lo mejor si llevamos un diario propio nos ayuda a darnos cuenta de cómo estoy cómo me siento por lo que tú nos platicabas hoy y realmente fue hermoso ver cómo has crecido tú en esa confianza que este es uno de los regalos de aprender a hacer las cosas de manera diferente entonces yo ya me propuse llevar mi propio diario para poder ir dimensionando cómo lo hago pero también cómo me siento de cómo lo hago y dónde me puedo perder y qué tendría yo que hacer incluso pedir ayuda porque a veces creo que una de las mayores dificultades es pedir ayuda y pedir ayuda implica también que el otro tenga el tiempo para darte la ayuda y te pueda acompañar te pueda escuchar pero esa es una de las maravillas de este trabajo en equipo que no estamos solos y que sé que puedo acudir con cualquiera y me va a escuchar a lo mejor lo que necesito no es ni siquiera sobre el trabajo didáctico sino es sobre el trabajo personal de cómo me siento y qué otros hay que hacer muy bien este pues yo la verdad al principio verdad como todo este me sentía yo perdido verdad totalmente verdad pero en la medida que fue avanzando el ciclo este siento que fui mejorando verdad porque ya empecé a ver muchas cosas verdad que le solicitaba yo y este o sea todas las investigaciones que tenían que hacer verdad y que esa la analizáramos de manera conjunta así y ya al final del ciclo pues me siento bastante satisfecho verdad con esta experiencia que y que obviamente vamos a continuar mejorando la día con día así este ese es el propósito fundamental hay alguna cosa pues aquí al maestro sobre todo la tecnología que a veces no la maneja uno bien pues nos apoyamos de él verdad como le hacíamos para hacer esto y el otro verdad y este y con algunos de los chicos que inclusive pues ellos tienen mucha mucha habilidad verdad este me enseñaban como como hacerle verdad y pues esto es un aprendizaje conjunto pues de enseñanza aprendizaje aprender aprender siempre verdad y pues este los chicos me comentaron verdad que efectivamente en el primer ciclo llevaron algunas con algunos profesores y que no era igual como lo llevaron ahora verdad y que pues ellos se sentían bastante satisfechos con esta esta metodología si que estamos llevando verdad al único que me decían no pues con un maestro que sentimos que es más duro que no le digo no te preocupes tú échale ganas y vas a salir adelante verdad porque ah no te puedo decir no porque eso eso se lo vamos a decir personalmente entonces no te preocupes le digo es un excelente maestro muy comprensible verdad y que pues está para apoyar también en todo pues eso es lo que lo que yo vi en este aprendizaje y voy a continuar verdad porque los formatos a veces se me confunden sobre todo esas co-evaluaciones y todo eso con instrumento de evaluación verdad pero pues yo creo que con el tiempo de hecho de eso se trata es un proceso de cambios es un proceso de aprendizaje pues por mi parte de todo verdad ahí vamos a para mí en lo personal también fue muy enriquecedor esta experiencia de primer semestre que participo en este proyecto difícil y ya saben ustedes cuál es mi punto débil pero pero a mí siempre me han gustado los retos y las cosas nuevas me atraen y más si es en cuanto a la educación porque siento que ahí es algo que en lo personal me parece de gran valor y esto esta experiencia me ha servido para eso para identificarme más para entender qué es lo que estoy haciendo qué es lo que estoy buscando dónde han estado mis principales fallas cómo poder solucionarlas y preguntarme también bueno qué es lo que están aprendiendo estos chicos porque pues con tantos años de profesor entre comillas tenemos un texto y decimos pues qué interesante es pero qué le puedo transmitir yo al joven y de lo que le puedo transmitir cuál es verdaderamente valioso porque pues tenemos la experiencia estudiamos una carrera universitaria pero cuando llegamos a la empresa pues ya la cuestión es diferente raro a veces encontramos cosas fundamentales que sean de nuestra de nuestra disciplina y no porque no sean no son inaccesibles para nosotros como como profesionistas pero a veces yo me he topado con eso de que en una empresa como te dicen no uno te hacen a un lado pues eso eso sirve o me ha terminado a mí para darme cuenta de que no es tanto lo lo complejo o lo interesante de la disciplina o del texto que tengo de la materia que voy a impartir sino que realmente le sirve al joven que quizá ni esté siquiera en el libro en el texto sino que está en convivir en la vida diaria en el trato con el maestro con los compañeros con con todo lo que lo rodea con el mundo que vivimos y bueno por esa preocupación y tratando de entender qué es lo que estamos buscando pues me he expuesto a revisar y lo primero que hice ahora con el con esto de evaluar la evaluación que tenemos que hacer pues al principio empecé a revisar así aisladamente luego dije no debo ver voy a elegir a un un alumno y voy a ver qué hizo durante todo el ciclo y a registrarlo y entonces pues ya me di cuenta que o me he ido dando cuenta qué es lo que realmente se está buscando no he logrado entenderlo del todo llegó el historial del muchacho fue así lo fue registrando lo fue registrando de uno sí de uno lo fue registrando y viendo tampoco todo lo que hizo sino a ver qué hizo aquí qué hizo acá qué hizo acá ok y entonces pues eso me dio me dio una idea aunque sea leve de que se está buscando otra cosa que no es el conocimiento que viene en el texto sino algo diferente algo que que es muy importante para la vida analizar y dar su punto de vista a su interior y que surge surge si hay la posibilidad de unitar al joven decirle esto que vas a hacer que va a servir porque vas a aprender a ser organizado analizar a enfrentarte a los problemas y creo que eso pues tiene un gran valor y por eso pues estoy también motivado para continuar y tratando de entender más se siente acompañado si me siento acompañado se siente a gusto claro si si me siento a gusto y también otro de mis problemas ha sido el pedir ayuda si ahí es una falla también me cuesta trabajo pedir ayuda porque porque a ver si están ocupados si no preocupados eso me limita pero pero quiero hacer un comentario aquí porque lo traigo ahora sí que esto no tiene que ver aparentemente con lo que estamos hablando pero hay una parte que yo por ejemplo he estado quizá quiero hablar de López Obrador porque es el único que tengo ahorita pero pese cualquier otro si miren Obrador estuvo en una en una campaña en una lucha de muchos muchos años y él sabía él era consciente que el día que iba a llegar no podía ir por eso o sea él todo lo que tiene lo estamos viendo lo viene pensando desde hace 20 años lo está aplicando entonces una de las de las formas que ahorita yo les quiero comentar es que a mí me hace mucho sentido es y que es la cooperación la colaboración es cómo se puede aglutinar a una serie de individuos para que caminen en una sola dirección en un solo objetivo entonces creo que parte también del descubrimiento que tenemos que la Sinaquilés cómo podemos hacer para que el trabajo se vaya enriqueciendo se vaya haciendo más como que vaya abarcando hacia todo y también de cómo lo que desea mí el liderazgo por eso me refería a el liderazgo es un líder tal entonces pero digamos que él ya tiene todo el esquema ya sabe exactamente que tiene conocimiento que tiene conocimiento conoce todo el que conoce el país pero mira seguramente ha estado en cada lugar del país en algún en algún lo que yo le quería comentar es cómo también va para los chicos para los estudiantes que es la pregunta cómo hacemos para que ellos se involucren y vivan sus proyectos yo tengo un comentario ahorita de lo que dices y de pronto lo que están diciendo me lleva a lo que leí en sus diarios de clase dice coincidió con varios chicos que les di la materia de desarrollo y relaciones humanas en los tres grupos con los que trabajé decían que ahora sí son tres grupos con los que trabajé la misma materia en los tres de América decían diferentes jóvenes que cuando vimos en las en las clases la discusión del trabajo por ejemplo de sus creencias de sus valores de a qué le dan prioridad y se acuerdan que nosotros en el cuestionario diagnóstico hacemos una está una lista de de valores y les pedimos que ellos organizen en prioridades para ellos cuál es el uno dos etc y que repitieran tantos unos como consideren ellos que son importantes porque yo los llevé a que reflexionaran sobre su cuestionario si ellos decían aquí respeto pero luego acá decían en su diario que no tenían respeto hacia su trabajo hacia su cumplimiento y entonces yo les preguntaba pero tú aquí lo marcaste como uno y acá me dices que no lo tienes entonces donde está esa coherencia entre lo que quisieras pero en lo que haces en realidad y entonces decían los muchachos en su reflexión de que de pronto 50 minutos que era la clase efectiva 50 minutos veían tantas cosas que había que hacer tantas cosas en las que había que responder y participar que me decían que era como si de pronto se sentaran en una en un cojín y se los movieras y tanto era el movimiento que o se agarraban bien o se caían nosotros ¿cómo estamos nosotros en nuestras creencias? en nuestras creencias ¿realmente qué estamos moviendo? porque el desarrollo de estas habilidades no es de aquí para allá es de aquí para acá sobre todo porque si yo no me muevo ¿cómo voy a mover? yo tengo que ser el impulso de entonces esto a mí me lleva a ese punto o sea tú hablas de que hay que moverlo sí pero y nosotros ¿cómo nos estamos moviendo? ¿cuáles son nuestras creencias? ¿seguimos estando en las mismas? digo una cosa aquí pero hago otra cosa acá entonces ¿cómo podemos tener esa coherencia? porque modelamos la coherencia los chicos saben que modelamos la coherencia si uno dice algo y lo decía a mí hace rato si yo digo pasan con seis todos los que no terminaron esto es pasan con seis a las cosas que se diga se cumplen pero la pregunta es ¿qué tanto yo estoy transformando en mí mis creencias para realmente poder cumplir y hacer esto y hago este movimiento de abrir mi mente abrir mi cerebro pensar de otra manera tener otra actitud ser una persona más libre porque este trabajo nos lleva a ser libres las cosas no van a cambiar las cosas que suceden no es porque nosotros las provoquemos lo que sí podemos es mover nuestra actitud para que las cosas sucedan diferente pero desde mí no esperando que el otro lo haga desde mí entonces creo que es importante el diario para empezar a revisar esas creencias que tenemos porque si no hacemos modificación de creencias este trabajo tarde o temprano nos va a regresar una cachetada ¿por qué digo eso? porque aquello que se hace solo de forma superficial tarde o temprano la vida te lo cobra entonces ¿qué tan importante es el compromiso total de mí hacia lo que hago nuevo? no es solamente una cuestión técnica no es una cuestión simplemente pedagógica no es una cuestión simplemente por cumplimiento sino es una cuestión de vida personal porque la verdadera forma de aprender a aprender es darme cuenta conmigo porque yo impacto en el otro desde mi presencia y sin hablar solo con incluso con que me vean yo estoy impactando en ellos y ellos me leen ellos saben si estoy triste saben si estoy contenta saben si estoy bien o no ellos tú estás viniendo en el pasillo entrando y ya te dicen en el pasillo y por tu caminar ya ellos saben que tú estás en una situación diferente y eso se va reflejando a lo largo de todo el desarrollo de esos 50 minutos esa es la verdad entonces el trabajo de la formación en competencias implica ser realmente otro ser humano conmigo un ser humano más abierto más pleno más confiado más más creativo que reinvente mi vida es lo que te mencionaba perdón que me llamaba Marisa se dio a base en tus competencias personales así es tenemos que desarrollar esas competencias personales así es en el día a día y hacer como si hacer como si para que ese como si me mueva de la actitud pasiva criticona a una actitud realmente dinámica creativa propositiva para no quedarme en ver solo lo feo lo que no sale lo oscuro lo de no sirvo y moverme hacia si sirvo si se puede si lo vamos a lograr hay que buscar los caminos aquí es donde la unión hace la fuerza convertir todas las debilidades en fortalezas siempre así es pero con autenticidad así es no nada más de aquí para acá de la lengua para afuera de la lengua para afuera no solitario sino solidario en todo pues muy bien de la lengua Gracias.